Usted me va a decir, pero bueno, pero yo no le puedo decir, por favor, quiéreme, obvio. Si tenés que decir eso, empacá y andate. Que sí que estás con la persona equivocada. Pero sí puedes decir, yo quiero esto, yo espero esto. ¿No eres capaz? Es que a mí me criaron así. Ah, bueno, entonces pidamos ayúdate. ¿Por qué? Porque como te criaron parece que no es la cosa, ¿no? Porque así no es lo normal. No, pero yo soy así. Pero pidamos ayuda, vamos juntos. No, yo no voy a pedir ayuda, yo no estoy loco. O sea, tu pareja te ve sufrir, tu pareja ve que tienes una carencia, ve que él tiene un déficit y no quiere cambiar la cosa. Está todo dicho. Segundo error. Nosotros confundimos lo universal con lo personal en el amor. Nosotros pensamos que el amor universal y el amor interpersonal es lo mismo. Los románticos del amor, que el amor es uno solo. No, el amor no es uno solo, hay muchos. El amor universal, lo que caracteriza al amor universal es que no espera nada a cambio. El amor universal se abre al universo y por eso generalmente tiene que ver con la actitud de grandes maestros espirituales. Porque es difícil amar lo que uno no conoce. Pero hay gente que es capaz. Y esa gente que ama a la humanidad y que se entrega a eso y no espera nada a cambio, si ayuda a los niños de Siria, no va a esperar que le llegue nada a los niños de Siria. Lo hace sin esperar nada a cambio. Está muy enganchado con una cuestión altruista. En la relación de pareja, siempre esperamos cosas a cambio. Aunque digamos que no. Si tú eres muy cariñoso, como estamos viendo ahora, o cariñosa, muy cariñoso, muy cariñosa, y de pronto descubrís que estás dando afecto a lo loco, pero no te lo devuelve, no hay feedback. De otra persona es como un témpano de hielo. Si yo te cuido, espero que me cuides. Si yo te soy fiel, espero que tú seas fiel. Si yo te respeto, espero que tú me respetes. Bueno, que me respetes de todas maneras. Siempre hay una reciprocidad que está implícita y que no debe ser milimétrica. Debe ser sobre las cosas más fundamentales. Entonces, ¿qué pasa cuando una relación no es recíproca? Pues deja de ser horizontal. Se pierde el plano democrático. El amor también tiene una dimensión política. Y es la del poder, ¿no? ¿Quién maneja el poder en una relación? Pues lo maneja el que necesita menos al otro. Pero entonces, si la relación no es recíproca, no es democrática. No es horizontal. Tiende a adquirir posiciones verticales. Y en la verticalidad hay alguien que está por encima. Alguien que se supone que tiene más derechos que el otro. Alguien que se supone que tiene que recibir y no dar. Que puede ser un esquizóide, pero también puede ser un psicópata. También puede ser un narcisista. Entonces, nos han llevado a confundir estas dos cosas. No quiere decir que uno esté interesado. Porque uno puede dar... Cuando tu pareja te necesita realmente y está mal. Pues vos no vas a esperar cosas a cambio. Hay momentos en que entregas. Porque entregas. No tenés que llevar un listado. El asunto empieza a molestar cuando ya la discrepancia es mucha. O es demasiada. Porque ya empiezo a sentir yo una carencia. Esto nos confronta mucho porque hemos sido criados en nuestra cultura, no solo occidental, también en la parte oriental pasa lo mismo. Pero hay en determinadas culturas con la idea de que los otros son más importantes que uno. Ay, pero eso si no es egoísmo. Poh, ¿por qué güey? Te quiero y me quiero. ¿Quién dijo que sería incompatible quererme con quererte? Cuidarme con cuidarte. De hecho, lo vimos ahora, ¿no? Lo estamos viendo en la pandemia. Me cuido para cuidarte. Te cuidas para cuidarme. Cuando yo era chiquito me acuerdo que me dijeron tres cosas. Yo estaba en un colegio franciscano. A mí me caen bien los curas franciscanos. No tengo nada contra los curas. Lo que pasa es que en el colegio una vez se me acercó uno. Yo tenía como cinco años. Y me dijo, hablando, no sé de qué cosas, que yo tenía un pecado mortal. Esa es una de las tres cosas que me enseñaron de chiquito. Pecado mortal. Yo fui corriendo donde mi mamá. Mi mamá napolitana, hincha, de San Gennaro, católica, hasta la médula. Me dijo, pues lógico. Nosotros no hacíamos complicado de optar por lo que hicieron a Danieva. Yo le decía, mamá, pero por solo el hecho de existir. Yo no estaba allá. Yo no metí la pata. ¿Por qué tengo que hacerme cargo de esto? Mi mamá decía, si eso es así, aguantátela y no jodas más. Después, cuando la crecí un poco más, yo decía, qué difícil quererse a uno mismo si uno piensa que nace ya como un pecador. Es decir, como si yo tuviera una mancha enorme. Qué difícil. Después, me dijeron que no podía acercarme demasiado a mi propio cuerpo. Es decir, que mi cuerpo, ya sea por lo sexual o ya sea por cualquier cosa, tiene algo de suciedad por ahí. ¿No es cierto? Algo poco moral. Ponga el freno otra vez. Me acuerdo que había un jurito muy simpático que decía, a los que se le masturban, le salen pelos en la mano. Entonces todos nos mirábamos a la mano. Y decían, ah, entonces sí. El cuerpo, nacer ya con un estigma. Y me enseñaron una tercer cosa. Que los otros son más importantes que uno. Y al decir que los otros son más importantes que uno, implica muchas cosas. Eso da para un curso, más que para una conferencia. Pero entre esas cosas está la idea que los otros me van a validar. Si los otros son más importantes que yo. O valen más que yo. Pero los otros no son más importantes que yo. Son tan importantes como yo. Eso que implica que estamos de igual a igual. Y ahí viene una gran diferencia. Que es la de la solidaridad y la generosidad. La solidaridad es cuando nos juntamos porque tenemos un fin en común. Y entonces vamos todos hacia ese fin. Estamos sindicalizados, por decir algo. Porque lo que vamos a alcanzar, lo que tú alcances, me va a servir a mí. Lo que yo alcance te va a servir a vos. Tenemos intereses comunes. Entonces, nos vamos juntos. Este cooperativismo tiene como una dimensión política. La generosidad tiene otra dimensión. Ya no es la solidaridad. Solidario, pegado. Sino implica una dimensión de bondad. Una dimensión de simpatía. Implica una dimensión de dar. Y tiene que ver más con lo moral. Entonces yo, cuando hablo de reciprocidad, hablo de que seamos solidarios. ¿Sí? También hablo de que seamos generosos. Pero ustedes pueden decidir a quién van a ayudar y a quién no van a ayudar. Ustedes van a decir, tienen la obligación de ayudar a todo el mundo. Depende. Depende. Si hay una persona que me hace daño y me lastima, pues yo no soy yo. Yo, yo. De poner la otra en la mejilla, sino de defenderme. Respeto a los que quieran poner la otra en la mejilla. ¿Sí? Respeto a los que quieran poner la otra en la mejilla. Respeto a los que quieran poner la otra en la mejilla. Respeto a los que quieran poner la otra en la mejilla. Respeto a los que quieran poner la otra en la mejilla.